¿Cuáles son los horarios cercanos a las 12.40 horas? Requieren la presencia policial en el hogar de menores que queda en la calle Don Bosco, casi Fontana. Otra vez lo que ha ocurrido repetidas veces, las menores se habían ausentado. En este caso eran cinco que salieron corriendo. Tengo la información que fue en presencia de funcionarios que están a cargo de esa área empujando a un funcionario y salieron corriendo y se dieron a la fuga. No sé, el término está mal empleado porque no están ahí detenidas, pero están contenidas. Lo único que nos concierne a nosotros es que hoy están con una averiguación de paradero y estamos tratando de localizarla. Todos entendemos que son niñas que están en una situación compleja de vulnerabilidad, con algún tipo de adicción alguna, entonces no es bueno que anden sin un destino conocido, que no sepamos. De ahí viene la preocupación y por eso la intervención de policía.